Cuando te di partir Ya no son estrellas de mi amor Que se apagan con mis sufrimientos Tu ausencia iniciaré con esta soledad Pensando que ya estás muy lejos Mi vez esperará y el tuyo no vendrá Crucificado por los negros celos Mi voz te llamará y un rezo llorará En la guitarra de mi cruel tormento Y en esta soledad la noche me dirá La copla triste de tu fiel recuerdo Y en esta soledad la noche me dirá La copla triste de tu fiel amor Hoy vuelves hasta mí Trayendo tu querer Paloma que yo tanto quiero El bronce de tu piel De tu boca a la miel Retornan al cariño viejo Cuando te vi partir La sombra me envolvió Llorando mi remordimiento Y ahora junto a mí La noche me alumbró Por el milagro de tus ojos negros Mi voz te llamará Y un rezo llorará En la guitarra de mi cruel tormento Y en esta soledad la noche me dirá La copla triste de tu fiel recuerdo Y en esta soledad la noche me dirá La copla triste de tu fiel amor La copla La copla triste de tu fiel amor Gracias.